Avance rápido hasta la noche, pero si ya hay noche Punto de parkour Vale Corre junto a superficies verticales Con la boca Vale, ya estamos cerca A ver Sophie, estoy dentro No hay señales de Barney aún Tienes que encontrarlo Tiene que estar en algún lugar Estoy buscando Deprisa ¿Era ese? No Ese está muerto Hay cristales aquí, sí que hay Sí, sí que es este No puedo recoger los cristales Así A ver Hay cristales Todavía tengo tiempo Para coger todos los cristales Que pueda Vale, quizá cargarme alguno de estos Ahí hay otro cristal ¿Qué pasa? A ver, si me puedo cargar a este que está aquí. Y dejo toda esta vía libre. No, 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 no. No se puede usar, hay enemigos cerca. Ah, me tengo que cargar a todos. No, no, no. No, 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 no. Vale, tengo zetas y tengo también inhibidores, así que. Estos se van a despertar. Ahora sí. ¿Me retires? Dime algo, joder. Sophie, aquí Aiden. He encontrado una radio. Y el cadáver de un hombre. Un hombre blanco y calvo. Lo siento, Sophie. A lo mejor no es su hermano. No es Barney. Es Koishak, uno de nuestros hombres. Se marcharon juntos. No puede estar lejos. Algunos fragmentos de información pueden estar ocultos a simple vista. Para descubrirlos tendrás que investigar. Para investigar una zona, pulsa Q. Para utilizar el sentido de supervivencia y buscar pistas. CSR, a mí no me alcanza para el... Yo no pagué todo el dinero. O sea, no pagué los 60 euros. Bueno, 50, no, es que vale. O 60, que es lo que vale, no me acuerdo. 60 es lo que valía. Yo me lo compré, lo pre-compré en Eneba por 40. Y como lo pagué por Paypal, me lo deja pagar en tres partes. Así que estoy pagando como 15 euros o algo así. Bueno, 15 euros al mes. Se puede pagar. Vale, sigue las pistas que están. Vale, esto ya lo habíamos visto ya. Ahora, el juego está bien, pero no está tan bien como el primero, ¿eh? Sophie, encontré sangre. Es reciente. Dame prisa. Dame prisa. Dame prisa. Sí, pues tendrás que esperar entonces. Pero algo me dice que va a tardar, ¿eh? Por cierto, mírate lo que te dije antes, lo del Discord tuyo. Que no sé si tienes un bot en tu Discord. A ver. Porque están enviando mensajes desde tu cuenta, ¿eh? Va por aquí. Joder, ¿qué se supone que tengo que hacer ahora? ¿Barney? ¿Eres tú? ¿Y tú quién eres? Me envíe a Sophie. Sí, bueno. Y yo general de los pacificadores. Seas quien seas. Vete a tomar por culo. Esos son nuestros cristales. ¿Lo pillas? No te harás... Barney, abre. Vete a la mierda. Sophie, he encontrado a Barney. Se ha encerrado en una habitación. Está vivo. Bien. Ese jodido testarudo. Solo trata de hablar con él. Lo intentaré. ¿Barney? ¡Fuera el lugar de donde viniste! ¿Qué? Eh, a ver, ¿qué le digo? Eh, tu hermana está preocupada por ti. Tu hermana está preocupada por ti. No se te ocurra... No metas a Sophie en esto. Pero es verdad. Tienes suerte de que esté ocupado aquí, imbécil. Barney, voy a contar hasta tres. Uno... Dos... Tres... ¡Que te largues ya, joder! ¡No vas a sacarme nada! ¡Puta de mierda! ¡Puta de mierda! Vale, lo único que quiere... ¡Ay, otro! Lo único que tendría que hacer... Es dejar que su hermana hable por la radio. Y ya está, sería así de fácil. Sienta! ¡Suscríbete! Sí Exacto, cambia la contraseña de tu Discord porque crea un bot o te lo han hackeado, una de las dos Cosas que no te parecen del Dying Light 2 que no me gustan Pues mira, la historia principal es un poquito pobre, un poquito, bastante pobre Por lo bien que estaba hecho la primera Luego no se pueden arreglar las armas Vale, ya está Y las pierdes enseguida Espera, vamos a que cabe esto ¿Se han ido? Sí, fueron a por un poco de aire fresco Tu hermana me dijo que eras cabezota, pero no que fueras gilipollas Oye, debería darte una buena tonda por eso Toma, tu radio Nos vamos No, falta a Birdie, tenemos que encontrarle ¿Quién? Atrajo hacia sí a los infectados cuando estaban a punto de arrastrarme allí abajo Si no fuera por él, habría acabado como Koyak No estás en condiciones de ir a buscar a nadie Oye tío, es solo un crío Le prometí a su vieja que se lo devolvería de una pieza ¿Es que no lo entiendes? Atrajo a esos cabrones a sí mismo, ¿lo pillas? Para poder coger los cristales para el bazar Tengo que encontrarlo No estás en condiciones de buscar a nadie, Barney No voy a volver sin él Bueno, vamos a buscarlo Lo encontraré Estaba en la planta baja cuando esos mamones me rodearon Y se fueron corriendo detrás de él por la puerta del lateral Bien, quédate aquí y espera mi señal Encontraré a tu amigo Y luego volveré a por ti ¿Entendido? ¡Rápido! Vale, vamos a buscarlo Lo de la inmunidad Está bien Es un... Algo más Un... Algo nuevo que han puesto Que es... Es interesante Ahí la tenía entera Pero lo de... Lo de que se te rompan las armas Por ejemplo Tan fácilmente Y que no se pueden arreglar de ninguna manera Es... La verdad es que es un coñazo Y te digo Que hay algunas armas Que se pueden Como en el Tile Light 1 Se pueden... Aquí no tengo ninguna Pero se le puede poner Pues mejoras De fuego Y todo eso Pero es que No merece la pena Se te rompen tan rápido Que ¿Para qué le pones las mejoras? Si se te va a romper enseguida el arma Sangre Debe ser de Birdie El rastro me llevará a él Pero la inmunidad está bien Es un añadido Que está interesante Pero te digo yo Para mí Han convertido el Tile Light En un Assassin's Creed Mezclado con un... Con un Far Cry Básicamente Es como un Far Cry Con zombies A ver Seguimos el... El rastro de Birdie ¿Hacia dónde van? ¿Aquí? Aiden ¿Has encontrado a Birdie? Todavía no Pero está sangrando mucho Estoy siguiendo el rastro Lo he perdido Lo he perdido Sí, exacto Se... Se les puede... Eh... Ah, es este No se iba a dejar matar Sin pelear Ya está, ¿no? Sigue el rastro de Birdie, pues, ¿no? No sé lo que está pasando El rastro termina aquí Ve, otra cosa que no me gusta Se cuelga de cualquier sitio Hasta de una pancarta No lo entiendo Traspasar por la ventana junto al cadáver Sí, pero junto al cadáver ¿Qué? ¿Este? Ya lo he hecho Ni idea, ¿eh? No me salen las huellas Se supone que tendrían que salir las huellas La ventana Pero esa es de salida Por ahí es por donde entré No, pero no puede ser aquí Tiene que ser por aquí Qué raro Aquí, mira Había que subir a la planta de arriba Está arriba Lo he conseguido Me he cargado a esos hijos de puta El mejor cumpleaños de mi vida Vale, mira Ahí ha estado una Perfecto Hay una caja de Ah, no No era Creía que había inhibidores Pero no Aquí está ¿Y tú quién eres? Aiden ¿Puedes moverte? Me envía a Barney ¿Barney? ¿Cómo no? El bueno de Barney Ha conseguido salir, ¿verdad? Tiene los cristales Sí, salió Y todo gracias a ti Me he lucido He matado a tres infectados ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? Bueno, había dos llamar heridos Pero... Oye Es mi cumpleaños hoy Y... ¿Puedo pedirte un favor? Mi radio... Está ahí ¿La ves? Tengo que llamar a alguien Toma Pero tenemos que darnos prisa Sí, claro Sí, este se muere Hola ¿Mamá? ¿Estás ahí? ¿Mamá? Nathan ¿Eres tú? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estás? No pasa nada Mamá Casi hemos... Barney y yo estamos acabando una cosilla Barney Me prometió que te mantendría a salvo No te pongas histérica, mamá Escucha Tenemos... Los cristales Los tenemos Y he matado... He matado a tres infectados Les he dado una buena tunda, mamá Tenemos que irnos Pues sal de ahí Y vuelve de una pieza Barney me lo prometió Sí, sí Pronto Volveré pronto, mamá Pero a lo mejor no se muere Espérate Sí, sí, se muere Nathan Nathan ¿Y ahora qué le dices a la madre? Nada La dejas colgada y no se lo dices Contacta con Barney ¿Barney? Haven ¿Estás ahí? Sí Intentaba encontrar a tu hermana Barney acaba de llegar En este momento ¿Qué ha hecho? ¿Qué? Se suponía que... No se fiaba de ti Creía que querías quedarte con los cristales ¿Me envió a ver a su amigo para poder escabullirse? Oh, qué cabronazo No, que va Vuelve con Sophie Vale, vamos a volver antes de que se haga de día No vaya a ser que la misión se cancele porque se haga de día Ah, persecución Ahora dejó la puerta abierta y que entre todo A ver, la noche en esta es... No, es más fácil Es mucho más fácil Te puedes pasear tranquilamente por ahí Al menos por esta zona que estoy yo Por esta zona Después no sé lo que pasará por aquí Pero por aquí puedes ir tranquilamente Pasar al lado de los... De los zombies No te hacen nada Las cosas nos van mejor, ¿no? Depende, ¿no crees? Verónica, el tipo era un capullo Los pacis no dejaban de darnos por el culo con él al mando Las conclusiones son bastante claras Lucas se ha ido y las cosas nos van mucho mejor Amén Irían mejor aún si cerrases el pico, Bart Ay, ¿ya que fue él quien mató a Lucas? Ya verás Tú otra vez ¿Me estás espiando o qué? Es que tienes algo que ocultar ¿Tienes algo que ocultar? ¿Hablas del comandante de los pacificadores? Vaya, el señor me tome en todo Ten cuidado donde metes las narices, peregrino No vaya a ser que las pierdas Ese cabrón de Lucas merecía morir Es la verdad Barney, la única verdad es que eres un idiota Y que los pacificadores nos protegen ¿Que nos protegen? ¿De qué? ¿Quién ha tomado nuestro molino? Los pacificadores ¿Quién se hizo con el control del metro? El puto Lucas Deberían salir cagando hostias Si no quieren terminar como el hijo de puta de su comandante ¿Por qué me engañaste? Se suponía que me esperarías Supongo Los planes han cambiado Temías que fuera por tus cristales, ¿eh? Miedo ¿De ti? Por favor Tenemos que mirar por nuestros intereses, peregrino Y ninguno es asunto tuyo Dos hombres han muerto por culpa de vuestros intereses Utilizaste a Birdie para distraerme, ¿verdad? No tienes ni puta idea de nada, capullo Birdie era un hermano para mí Mi hermana quiere verte a saber por qué Así que vete a molestarla a ella Sí, pero es que en el primero Ya de entrada estaban los más difíciles, ¿eh? Salían por la noche Aquí no Los coléricos salían Desde el principio En cuanto podía salir a la calle y se hacía de noche Ya está Estaban por ahí Eran familia Debemos negociar No se negocia con extorsionadores No te pareces en nada, tu madre Además, yo estoy a cargo aquí Prepara a tus hombres Y le daremos a Joe esos putos cristales Maldito cobarde Sé lo que piensas Pero tenemos que escucharlo, German Es por el bazar Solo por el bazar Sophie Tranquilo, German Recuerda que ha salvado a Barney Tu hermanito es un tipo interesante Nos lleváis muy bien, ¿eh? Digamos que no fue amor a primera vista Barney tiene sus desventajas Pero en el lado positivo Su lealtad es inquebrantable Y con tantos problemas que aquejan a Olvinedor Necesito gente en la que pueda confiar ¿Cuáles son tus problemas? Te pica la curiosidad, Aiden Pues entonces pregunta ¿Qué quieres saber? Vale, a ver Hay que preguntarle todo Lo del comandante al final Primero los cristales No, Barney Los cristales son valiosos Los necesitábamos para una transacción Y ahora tú nos podrás ayudar Como hice con Barney y con Birdie Porque yo no me sentí de gran ayuda Barney estaba conmocionado cuando se enteró de lo de Birdie Por eso te dejó tirado Quiere... Quiere lo mejor para el bazar, Aiden Cree que nos va a proteger a todos En realidad es solo un crío Era solo un adolescente cuando nuestra madre murió Pero incluso antes, cuando era pequeño Siempre estábamos solos Ahora es un adulto y no necesita a nadie Pero si hace daño a sí mismo Cuanto más intenta ayudar a los demás Esa riña con cal ¿De qué iba eso? Digamos que la muerte del comandante Pazzi Solo empeoró nuestros problemas Mira a tu alrededor, Aiden ¿Qué ves? Algo que la gente de fuera de los muros solo podría soñar Toda esta gente estará muerta a finales de mes ¿Por qué? Porque en poco tiempo Nuestros suministros de agua se agotarán Hace dos semanas Un matón de la zona llamado Joe y su amigo Jack Tomaron la única torre de agua con su banda No hace mucho vivían en el bazar Pero Cal los echó por hacer estafas Ahora se están vengando Han colocado minas por la torre Y amenazan con volarlas Y no reciben una donación semanal En forma de medicinas, comida y cristales Para eso son los cristales ¿Y toda esta gente no sabe nada? No lo bajo que han llegado las reservas de agua Iba a encargarme de ello Pero Cal tenía miedo de provocar el pánico En lugar de eso fue a los Pazis en busca de ayuda Por supuesto volvió con las manos vacías Solo se ayudan a ellos mismos, a nosotros no No les importa que Joe tomara la torre Y exigiera dinero por protección Mi madre solía decir Nunca negocios con extorsionadores Cuando ella aún estaba a cargo aquí Así que antes de que Cal tomara el poder Ella dirigía el bazar con puño de hierro Y Cal la escuchaba Después de su muerte Se llenó de orgullo Y se volvió arrogante ¿No quería a tu madre que la sucedieras? Sé lo que ella quería para la gente Comunidad y libertad Eso es lo que siempre decía Pero no me preguntéis qué quería para mí No sé si yo existía para ella Era una gran líder Pero una madre de mierda ¿Qué vais a hacer? Lo que tengo que hacer Prometí ayudar a Cal Así que mientras él esté a cargo Vamos a pagar a Jack y a Joe Y ellos seguirán exprimiendo más y más de nosotros Y así sucesivamente Lo más importante es que mi gente esté a salvo Has demostrado que se puede confiar en ti Quiero pedirte ayuda Cal cree que Joe cumplirá su parte del trato Y que nos dará acceso al agua Pero yo soy escéptica Tengo que enviar gente a negociar con los bandidos Y no quiero sorpresas Cal y nuestra gente Ya se han dirigido al lugar Donde se hará el trato Asegúrate que todo va como la seda ¿Debo vigilarlos? Sí Pero a distancia y con discreción Bien Misión principal completada ¿Debo vigilarlos? Bien ¿Debo vigilarlos? ¿Debo vigilarlos? ¿Debo vigilarlos? Gracias por ver el video.